Mami ¿Ya lo vas a abrir? ¡Vamos! 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 Sí, buenísimo. Ahora, ahora sí, ahora sí. No, no ha roto, ¿eh? No ha roto. No ha roto, no. Ahora sí. Ahora sí. Eso es lo más. Ahora sí. Eso es lo más. Eso es lo más. Ahora es lo más. Eso es lo más. Está mal bebido, ¿no? Bueno, por lo que queráis. No, que nosotros quedamos con ustedes. Vamos a descargar en la plaza, pero no vamos a ver nada. Yo lo voy a conocer ahora nada más que llegue. No voy a saber nada. Venga, vamos a andar un poquillo yo. Tengo burros. ¿Dónde están? No vayas corriendo que te sofoca, Raúl. No vayas corriendo. Déjalo, ya prenderá. Ya vendrá por cerveza. Ya está en el viagre. Puedo ir a bajarme. Ahí la charla está. Claro, que está allí tumbado, hombre. Todos los años en la misma. Está allí. Está de arriba. Acabe la... Ahí se acabe. Ahí se acabe. Ahí se acabe. Ahí lo tienes para el cojo. No sé si lo echarán por abajo. Ahí llegamos corriendo. Sí, sí, sí. Al lado del chaparro, tío. Al lado del chaparro, tío. Al lado del chaparro, tío. ¿Se acabe, Raúl? Sí, sí. Tú esta mañana por él. ¿Se venía ahora? Por la noche. Por la noche estuvo la pelotera. Sí. Sí, sí, sí. Tienes esas eran de un horror. Vamos, mira, que engarraza... ¡Ale! ¡Ale, muere! ¡Ale! 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 ¡Que no se me ha gustado! ¡Vamos! Este que sí, si te tumbas, ojo de arriba, y te toca... ¡Aguén, die! ¡Cuál chaval! ¡Muere, mene! ¡Muere! ¡Como vive! ¡Muere! 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 ¡Vamos! Me he reventado... ¡Muera! 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 Míralo, ya es a la carretera. 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 Míralo, ya es a la carretera.